El IBEX ha cerrado prácticamente plano con un retroceso del 0,07% para situarse en los 9.232 puntos. El selectivo español se ha debatido entre el mal comportamiento de IAG y del sector financiero y el buen hacer de las compañías eléctricas. Aún así, esto demuestra que los inversores optan por mantener la cautela y siguen muy pendientes de las dos noticias que han copado el mercado en los últimos meses. Por un lado el Brexit y por otro la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Dentro del IBEX 35, como decíamos, IAG ha sido la compañía más castigada con una caída del 4,7% afectada por el Brexit y también por el petróleo. Estos dos factores han lastrado también a otras aerolíneas europeas como Ryanair o EasyJet. El podio de los valores más bajistas en el IBEX 35 lo completan Sabadell y Bank Inter con caídas superiores al 2%. El resto de entidades financieras han caído también más de un 1% excepto CaixaBank que lo ha hecho un 0,89%. En el lado de las ganancias, ENCE ha sido el valor más alcista al subir más de un 4,5% después de que hayan desaparecido todas las recomendaciones de venta sobre sus acciones. El 75% de los analistas recomienda comprar y el 25% restante mantener. También hay que hablar hoy de día que ha subido un 7% y ha sido la compañía más alcista del mercado continuo después de unas sesiones en las que ha dominado la volatilidad. En otros mercados el barril de Blen se paga a 70 dólares y el euro se cambia a un dólar con 11 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com para recorrer. Gracias.